Música Mi nombre es Gildardo Pineda Amezcua de Irapuato Soy cinco veces campeón mundial, cuatro veces subcampeón mundial y dos veces tercer lugar a nivel mundial a grandes rasgos es eso mi primer medalla fue en el 2013 en San Juan, Puerto Rico fue mi primer medalla, después fui a Italia y son tres medallas de bronce, perdón de plata de sacramento hace tres años también y dos de oro y ahora que acabo de llegar de Brasil Porto Alegre, dos de oro y dos de bronce 50 años en la caminata ¿Cómo le nace este amor por eso? Sí, yo le debo a un atleta, acaba de morir ya Emilis Atopek, le decía en la locomotora checa este cuate ganó, no ha habido otro corredor, ganó 5 mil, 10 mil metros planos y la maratón yo en base a él leí su historia y me motivé y a él le debo ser atleta no, desgraciadamente no hay apoyo aquí lo voy a decir abiertamente yo vivo en Irapuato, no me ayudaron con un peso el presidente municipal en cambio CODE Guanajuato sí me ayudó con una parte pero mis gastos son muchos desgraciadamente no tengo los recursos yo soy jubilado del Issste, tampoco del Issste cero, no hay apoyo, lo digo ahora, todas las gentes que me ayudan también sé reconocer, pero desgraciadamente no hay apoyo yo me da coraje, impotencia mis gastos yo tengo que solventarlos yo ahorita ando rifando boletos vino de hecho a este evento vengo a rifar boletos para una rifa pues para mis gastos para mi próximo mundial León, Francia el año que entra sí, está bien Germán es muy entusiasta y todo ojalá hubiera pocos en el país como él aparte que en lo personal es muy amigo mío ¿por qué? porque organiza eso y no es fácil porque hay que tocar puertas, dar recursos son muchos gastos pero digo que bueno sobre todo para la gente que se motive por ejemplo, yo ya voy de salida, no sé cuando Dios me llame hasta ahí pero yo si quisiera dejar algo, dar una huella sobre todo a los niños motivarlos no caminata hagan cualquier deporte lo que sea cualquiera es bueno va a dar una huella